La Güerita Mix, el Clon Mix Aniversario Vamos a recordar ese tema que trabajamos el día 12 de diciembre Allí en San Buenaventura, Tecalcino Vamos a recordar ese tema Es verdad que está patrón para bailar Para saludar a mi carnal, el Clon Mix Esta noche Vamos a recordar El aniversario de las lupitas Esta noche Vamos a ver las dices Yo hago placeros con el tema de Ya no me mires Así Novatos locos a Novatos Forever Y Marritos Cuervos El Z Tancón de Banda Unida Y la Unión Americana Para malditos chamacos de la 38 Araña Y la niña de los ojos bonitos Siempre con el sonido Jackie En mi pecho un rosario Y en mi seca una por perforación Con la banda más maldita Organización de Guadalupe Hoy te canto con la banda más maldita Organización CRZ Chinos A la calle salimos A la llena nos conocimos Organización Locos Preses Los más reconocidos Chiquilini es soñador El mamachito El mamachito Panitas Mapper Mareja Albarreta Ese carocho chiquita Mamá Dago Palito Siempre siempre San Marquitos Concla El monstruo de la 43 Lalo Raúl De Guacán Con delquiler Inseparables Forever Chicas de la 21 Chicas de corazón Globo Star Patri Miller Ese Goku Y su hermosa Marisol Toda la vida Amiga Te amo Mucho Siempre te voy a amar Mi chaparrita Hermosa te amo Departes del campo Chamitos Forever Muy presentes En la calle nos juntamos Inseparables Ah dice En la calle nos juntamos Los infernales Y legendarios Así nos llamamos Pues ya que nos reportamos La locura musical de México Y suena los cueros No te entiendo No te entiendo En Guadalupe Hoy te canto Con alegría Colonia Con la voz de Aunque dice Con la voz de Maldito Satanás Ay desgraciado Para machitos locos Bandoleros Bandos Brevear Vicky del Morza Para que quieres Una flor Para que quieres Una rosa Y tengo la niña Más hermosa Para Angry Te amo mi amor Lo dice El Tarco Y los chicos Keiser Chicos Keiser Esta noche No quiero un toque de coca Ni un churro de bota Solo quiero un saludo Para toda mi flota La EPP La Trevi Barucha Serapim Tacho Tacaballo Tacuballo El Tocayo Hugo Pampi Pocoyo Ona Razoso Y mi pequeña Y mi pequeña Yarida Y Isabel Las amo mucho Tanta Con tantas cosas La locura musical de México Y suenan los cueros Entre perro que ladra y ladra ¡Gaditos, cuervos y matos forever! ¡Luchando su desmadre! ¡El conde y el chino! ¡Esta noche! ¡La organización doble R! ¡Siempre con quien! ¡México! ¡Como dice! ¡Vamos a ver! ¡Para Chabacos de la 38! ¡Nos vemos en su aniversario! ¡Nos vemos en su aniversario! ¡13 de diciembre! ¡Nos vemos en su aniversario! ¡Falta un chico, güey! ¡Ahí no más, señoras y señores! ¡La bienvencita de Guadalupe! ¡Claro que sí! ¡13 de enero! ¡Ahora sí te lo creo, güey! ¡No manches! ¡13 de diciembre! ¡No manchita de Guadalupe! ¡Ahora sí! ¡icht ¡No! ¡No ¡No! ¡No!